Con la presencia del presidente de la república se espera iniciar este miércoles de manera oficial con la ejecución de las obras y proyectos del siglo XXI. El siglo XXI pues ya están hablando de que esta semana tal vez se comiencen los trabajos, eso ya es buena seña, los diseños ya van bien adelantados, se terminan totalmente en el mes de febrero, pero ya hay suficiente trabajo como para poder empezar la construcción. ¿Dónde iniciaría? Bueno, no sé, oí rumores de que el alcalde quería iniciarlos esta semana, probablemente el miércoles, no sé, pero ya de ahí en adelante ya no pararía. La municipalidad San Pedrana será la encargada de seleccionar la prioridad de la ejecución de cada una de las 24 obras que conforman los proyectos del siglo XXI. Bueno, se le ha dado prioridad a la ampliación del Boulevard del Norte y el intercambiador de gala y todos los intercambiadores que comprenden esta misma vía, porque son sitios conflictivos, por eso se le ha dado prioridad. A los de siglo XXI se suma la construcción del segundo carril en el segundo anillo, a través de los fondos de la Cuenta del Milenio, cuya ejecución fue supervisada por el alcalde San Pedrano este día. Esta obra del segundo anillo tiene varias etapas y se empieza a terminar a más tardar en diciembre. Me están diciendo los ingenieros que posiblemente podrían terminar antes, siempre y cuando el clima, el clima no afecte tanto, si es un clima normal podríamos estar hablando de septiembre. Así que este tipo de proyectos vamos a seguirlo impulsando, hacemos una supervisión de este puente, pero también de toda la trocha, que viene desde Megaplaza hasta el Boulevard del Norte. La construcción de este carril tiene un costo de 22 millones de dólares y este, junto a los proyectos del siglo XXI, mejorarán la viabilidad en la ciudad y los fondos ya comenzaron a ser desembolsados. Bueno, el proyecto en general creo que anda entre 75 y 80 millones de dólares, distribuidos en un periodo de siete años. Con la ejecución de estas obras, se espera sacar a San Pedro Sula del atraso en infraestructura, que la tienen en una desventaja de 10 años de retraso en comparación a otras ciudades como Tegucigalpa. Porque cuando de noticias se trata Canal 6, siempre es primero, les informó Antonio Banegas.